¿Es posible tener más tiempo que los demás? ¿Realizar una mayor cantidad de acciones en el mismo tiempo que otra persona? En la física hay una teoría de relatividad, que consiste que mientras más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo. Imagina que tienes una lista de 5 cosas por hacer, las harás, pero ¿cómo hacerlas en la menor cantidad de tiempo posible? El secreto está en el tiempo de desplazamiento de una tarea a otra tarea, del punto A al punto B. Ese trayecto que te lleva, que te acerca a los dos puntos, a las dos tareas, ese será el objetivo principal, lo que nos hará ahorrar tiempo. Otro comodín que te ayudará es tener fluidez y eficiencia, que seas rápido y resuelvas bien en cualquier función que desempeñes. Ahora hablemos un poco de astronomía. ¿Alguna vez has pensado cómo sería moverte a la velocidad de la luz, provocar que se detenga el tiempo y poder viajar a cualquier punto del universo tranquilamente? Solo imagínalo, porque hoy en día es algo imposible, imposible para el ser humano, no para otros seres quizás, ya que los únicos cuerpos capaces de viajar a esa velocidad son partículas sin masa, se mueven por la materia, por todo lo que percibimos, sin impedimento alguno. Vaya, son libres, son las únicas que pueden moverse a más de 300 mil kilómetros sobre segundo, por lo menos no llegan tarde a ningún lado, ¿eh? Y como hay cosas positivas, también hay cosas negativas. Imagina que te encuentras en un lugar que no esté en movimiento y donde no haya gravedad. Podrías quedarte sin mover y tu tiempo pasará más rápido. A esto se le conoce como una trampa de tiempo. Bueno, básicamente morirías rápidamente en ese lugar. Venga, piensa en esto. La gravedad de un cuerpo deforma el espacio y el tiempo. Objetos masivos o supermasivos contienen gravedad. Un ejemplo a ello sería que estuvieses en el espacio y te ves traído por la gravedad de ese planeta. Imagina como si te succionase. Esto cambiaría el tiempo en el que transcurre tu vida. En el espacio, nuestro tiempo transcurre más rápido y adentrarnos a un planeta, su gravedad cambiaría nuestro tiempo. Mientras más cerca estemos del centro del planeta, más lento pasaría nuestro tiempo. Y viceversa. Un ejemplo a ello es el paso del tiempo del monte Everest. Vaya, sí que lo conoces. En la cima, el tiempo transcurre mucho más rápido que en el nivel del mar. Hablamos del mar, ¿no? El tiempo es mucho más lento ahí. Piensa en esto. Te encuentras en una casa, la estás pintando, tu casa, la pintas y ves que alrededor pasan las personas, pasan los coches, la vida normal, la vida en general, pasa. Hacen millones de cosas, siguen sus rutinas como lo hacen normalmente. Descubres que en el mismo tiempo en el que tú estabas pintando la casa, ellos hicieron más que tú pintando la casa. A esto se le llama tiempo relativo o realidad relativa, ya que tú eres el centro de ti mismo y ese es tu tiempo. Y mientras más se alejan de ti, pueden pasar millones y millones de cosas que estén pasando, mientras tú ahora mismo estés viendo y escuchando este video. Vaya, solo piénsalo, ¿no?